¡Hola amigos! Bienvenidos al laboratorio de manualidades. El día de hoy te enseñaremos cómo hacer huevos de harina. Necesitamos globos, harina y una botella de plástico. Vertimos la harina en la botella de plástico. Después, colocamos el globo y comenzaremos a presionar hasta que el globo contenga la suficiente harina. Lo amarramos ¡Decóralo a tu gusto! ¡Tu huevo de harina está listo! ¡Diviértete!